Se manifestaron integrantes del sindicato del Ayuntamiento de Puebla contra su líder sindical Gonzalo Juárez Méndez. Lo acusan de cambiar de adscripción a los trabajadores sin su consentimiento, además de que por lo menos cuatro empleadas han sido despedidas de manera injustificada. Aunque ya denunciaron estas anomalías ante el Tribunal de Arbitraje Municipal, fueron ignorados, también pidieron a la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco que no se entrometa en la vida del sindicato. No podemos permitir que siga habiendo más despidos injustificados, porque es eso, injustificado. Ni siquiera hay un sustento legal ni fundamento para que las compañeras que ahorita se encuentran despedidas o suspendidas se encuentren en ese caso, todas con una trayectoria bastante amplia en el Ayuntamiento. Hablamos de mujeres que tienen más de 20 años laborando para el Ayuntamiento. Gonzalo Juárez, ese tipo ya está destituido. La base trabajadora así lo decidió y las representantes del nuevo comité somos las mujeres que estamos aquí al frente y en pie de lucha. Gracias.